Fállese Ximenaíta, Mis Aguascalientes 2020 Y es que el viernes pasado fue hallada sin vida la modelo Ximenaíta, quien fuera Mis Aguascalientes 2020. La noticia fue confirmada por Miss México, organización a través de redes sociales. A través de un comunicado aseguraron, no existe una manera correcta de comunicar noticias tan desafortunadas como esta. Nos llena de dolor y tristeza la confirmación del fallecimiento de Ximenaíta, Mis Aguascalientes, a quien conocimos, apreciábamos y admirábamos, quien por siempre permanecerá en nuestros recuerdos. La organización también aseguró, extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia de nuestra Mis Aguascalientes, Ximenaíta, por su sensible fallecimiento. Esperamos la pronta resignación de la familia. Descanse en paz. La joven de 21 años fue despedida por sus familiares y amigos este domingo 3 de enero. La última publicación de Ximena en su cuenta de Instagram la realizó hace tres días. Entre los comentarios recientes de dicha publicación, sus seguidores señalan que la joven falleció de depresión y se suicidó. Así, Ximenaíta fue despedida por sus familiares amigos y los seguidores de la joven esperan pronta resignación para ellos. Gracias. 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 Gracias.